¿Qué es la demanda de la organización? ¿Qué es la demanda de la organización? Creo que lo más importante que han tenido los debates de repensar el sindicato ha sido que toda la estructura se ha metido de cabeza en ellos y además se ha creado una ilusión para que todos nuestros afiliados y afiliadas y un montón de compañeros y compañeras puedan participar, decir lo que opinan de su organización. Ahora nos corresponde a nosotros que no caiga esta ilusión en agua de borrajas y por lo tanto que podamos concretar en unos objetivos claros del sindicato que transmitirle a nuestros compañeros y a nuestras compañeras y que los vean que se van poniendo de manifiesto y que se van haciendo actuaciones, que ellos puedan visualizar como que su participación no solo es importante sino también trascendental para el futuro de esta casa, que además lo necesitamos. Bueno, el proceso de repensar al final es preguntarnos qué es un sindicato, que a veces nos cuesta mucho responderlo porque pensamos más en para qué servimos, ¿no? Pero cuando en vez de qué es nos preguntamos qué somos, ahí es donde sale la esencia de lo que somos y lo que queremos ser, más personas. Lo más importante es generar una organización con muchas personas afiliadas porque un sindicato no es ni más que una asociación libre de personas que se apuntan para defenderse o para avanzar en derechos y demás. Y eso es lo que tenemos que ser. La afiliación lo primero. Tenemos que afiliar, ser más para poder organizarnos mejor en las empresas, generar sindicato en la empresa, podernos presentar a las elecciones sindicales y con buenos resultados mejorar las condiciones en los convenios colectivos. Porque la gran herramienta del sindicato y de la sociedad democrática es la negociación colectiva ligada a la libertad sindical. Sin libertad sindical, sin negociación colectiva equilibrada, no hay democracia. Sin libertad sindical, sin libertad sindical, sin libertad, no hay democracia.